La decisión contundente de los trabajadores de Tidonex de abandonar el sindicato de Jesús Mendoza alineado a los intereses del PAN, estado de raíces frijistas para irse al de Susana Prieto, alineado claramente a Morena y al gobierno federal, es sin duda el mejor termómetro y encuesta del ánimo de la clase trabajadora que demanda un cambio. Esta elección es sumamente importante como termómetro electoral y a pesar de haberse dado en Matamoros pudiera ser el indicador de lo que pasará en el proceso electoral para renovar gobernadores de año. Además, una vez que Tidonex demostró que es posible cambiar el sindicato, es muy probable, casi seguro, que otras empresas afiliadas a los tradicionales sindicatos de Mendoza y Villafuerte quieran someterse a procesos de votación para elegir el sindicato de su elección, incluyendo el sindicato de la Junta de Aguas y Drenaje afiliado a Villafuerte, donde está empezando a surgir un movimiento que demanda la presencia de Susana Prieto. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que los sindicatos en las empresas empezarán a pedir votaciones democráticas? ¿O continuarán con sus sindicatos? Déjanos tus comentarios y recuerda que esto es Inciso 1.